¿Esta actitud de una u otra forma presuntamente negligente es común en los hospitales del IMSS? En todo el país, sí, de hecho se han reportado casos de discriminación, estamos muy en contacto con la Comisión de Derechos Humanos Nacional, con la estatal, estamos revisando las quejas, es un comportamiento que no queremos. Ante las constantes quejas que hay en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por Trato Discriminatorio y negligente en contra de derechohabientes con VIH-Sida, al delegado Rafael Rodríguez Cabrera no le quedó más remedio que reconocer que en ese instituto sí se vulneran los derechos de los pacientes. Reconoció que en días pasados fue ingresado un paciente con VIH-Sida a la clínica del IMSS Campeche, quien fue enviado a Yucatán para su atención, donde no le hicieron nada. Enviamos en dos ocasiones el paciente a Mérida, de eso está muy consciente el familiar. En Mérida lo regresaban a Campeche y entonces al final de cuentas ya se iba a atender en el hospital, hablamos con los familiares, pero ellos decidieron a través de una alta voluntaria pasar al hospital de especialidades, si mal no tengo la información. He estado en contacto con los familiares de la atención que se le dio, ya lo operaron ayer al paciente, el paciente está bien, tiene buen pronóstico. ¿Dónde lo operaron? No recuerdo si me dijo el paciente en un centro de especialidades o en el hospital de especialidades. ¿Por qué no lo operaron en el IMSS? Hay que preguntar en Mérida, he estado en contacto con Mérida, ¿por qué nos lo rechazaron? Y aunque reconoció trato discriminatorio, Rodríguez Cabrera manifestó que aún analizaran esta situación. Y de comprobarse se sancionará a los responsables. ¿Puede haber sanciones para ese personal? Vamos a decir, de hecho lo estamos investigando para ver si se cayó en una conducta y coadyuvar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esto. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coadyuvar a la comisión Estatal de Derechos Humanos en el hospital de Jorge Méndez,